Natacha Claus se pronunció sobre Pasión de Gavilanes 3 La actriz Natacha Claus reveló cómo fue el proceso de la segunda temporada y manifestó que hubo muchas cosas que no le gustaron, pero lo que sí le fascinó fue el regreso de los reyes y la serie sondó. ...sobre la tercera temporada de Pasión de Gavilanes. Cuando comenzamos a grabar la segunda temporada, cuando empezamos todo este tema de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes, nosotros de hecho ni sabíamos que íbamos a hacer la segunda temporada, yo esto ya se los he compartido en muchísimas ocasiones y les he contado cómo fue todo el proceso, fue maravilloso el reencuentro, maravilloso enfrentarnos a esta nueva historia después de 20 años, volver a traer a estos personajes tan queridos, tan amados por la gente y tratar en la medida de nuestras posibilidades de dar lo mejor para hacer una gran, gran historia, aunque yo sé que hay muchas cosas que no le gustaron, a mí también, hubo cosas que tocó arreglar como en el momento de grabar las escenas en la segunda temporada, pero bueno, fue una experiencia maravillosa, la grabamos en Villa de Leyva, como les he compartido un par de veces, tuvimos un poquito más de tiempo de compartir entre nosotros, de hablar, tuvimos varias salidas, de hecho teníamos un grupito donde nos hablábamos todo el tiempo los seis, Michelle llegó al final porque realmente varias de las escenas de Michelle al principio no sabíamos si Michelle iba a tener, iba a volver, esto ya es un tema personal, un tema de él, de él, de su momento, de lo que estaba grabando. La actriz reveló que la historia le pertenece a Telemundo y que ellos son los únicos que deciden si se hace o no una nueva temporada. Ustedes creen que nosotros tenemos como el poder de decidir sobre las historias o sobre la grabación o el poder de decir vamos a hacerlo o no lo vamos a hacer, pues no tenemos ese poder porque siempre esta historia le pertenece en su gran porcentaje a Telemundo. Y Telemundo es quien decide si se hace o no se hace una temporada, ¿no? Entonces en el caso de la segunda temporada, pues fue Telemundo el que decidió, fue Telemundo el que convocó nuevamente al libretista. El libretista le pasa como la propuesta y bueno, a partir de ahí se dan muchas cosas que no dependen de nosotros. Nosotros ponemos nuestra mejor energía, nuestro talento y bueno, estamos en el set para el servicio de estos personajes. Luego habló sobre las escenas que hizo con Paola Rey y Cristina y evidentemente dejó el mensaje que en esta ocasión tuvo más grabaciones con Paola y de paso confesó que tuvieron que modificar muchas cosas. Pasaron muchas anécdotas interesantes en esta segunda temporada, sobre todo grabé mucho más, bueno, grabé, no mucho más, pero sí grabé bastante a diferencia de lo que le correspondió a Paola en su historia con mi madre hermosa, con mi Cristina Lili. Y ustedes no saben la magia que sucedía en el set de grabación cada vez que estábamos las dos, porque las dos solamente era volver a conectar con ese click de los personajes y volver a ser esa madre y esa hija. De pronto un poco lejos en este momento, en este siglo, de lo que significa la relación mamá-hija, hoy en día, porque yo como mamá lo digo, como que hoy en día hay otro tipo de comunicación, de diálogo con los hijos, en donde ya no hay tanto esta autoridad en vuestra matrona, pero volver a hacer eso, que yo sé que es parte de lo que ustedes disfrutaron de la primera temporada y que también seguramente se conectaron en la segunda temporada con esto. Ay, Cristina y yo modificábamos muchas cosas, le agregábamos, no modificábamos el libreto, porque para mí el libreto es sagrado, como actriz lo tengo que respetar, incluso dar lo mejor para que esas letras se conviertan en algo más grande al momento de transformarlas en sentimientos y en una imagen. Y con Cristina, pues nada, le dábamos ese ingrediente de madre e hija. Transcurrió la grabación. Finalizando, habló sobre el regreso de Franco Reyes a la historia y de paso confirmó que sintieron al ver los dos últimos libretos, en donde claramente terminó con una amenaza a la familia Reyes Elizondo. Todo el tiempo la espectacular, la espectacular, yo sobre todo. Ay, Dios mío, mi soy, ¿cuándo va a volver? ¿Cuándo va a volver? Bueno, Franco, ¿cuándo va a volver? ¿El fin qué? Me abandonó, me dejó. Yo no tenía ni idea, se los juro, yo no tenía ni idea grabando esta segunda temporada, solamente me enfoqué en la relación de mis hijos y en todos los conflictos que tuvo Sarita en esta segunda temporada. Y no sabíamos, no sabíamos, hasta que al final, pum, faltando casi un mes para terminar, llega Michelle, llega la historia de Franco con Sara y bueno, fue maravilloso lo que ustedes vieron al aire. A mí también me hubiera encantado tener muchas más escenas con él, me hubiera encantado poder darles a ustedes ese ingrediente que tanto estaban esperando de esta pareja que ustedes tanto aman y tanto respetan y tanto quieren. Pero bueno, también a veces lo poquito sustancioso es maravilloso hacia el final. Y yo, sorpresa, estamos ya grabando el final de Pasión de Gavilanes 2 y nos llegan ya los últimos libretos, los dos últimos libretos y vemos ese final en punta de cada familia recibiendo un sufragio. Y pues, para el que no se la ha visto, pues ya, es polié el final. Pero yo sé que la mayoría que están aquí conectados se la han visto. Y llega esto y decimos, ¿a quién van a matar para la tercera temporada? Porque era evidente que algo, saben, que algo va a pasar o que algo va a pasar. Entonces, para responder la pregunta de si va a haber tercera temporada de Pasión de Gavilanes, La actriz dejó a la duda quizás algunos conflictos internos, ya que claramente manifestó que pasaron muchas cosas particulares en donde es difícil la realización de una tercera temporada. Pasaron muchas cosas particulares que no voy a poder compartir aquí, pero que hacen que sea muy difícil la tercera temporada de Pasión de Gavilanes. Pero bueno, uno nunca sabe qué pueda pasar. Uno no sabe si las cosas cambian a medida que va pasando el tiempo. Pero muy seguramente si hay una tercera temporada va a ser con algo bien trágico, porque pues todos recibimos un sufragio donde los reyes y los elecciones terminamos amenazados. Entonces, bueno, vamos a ver, esperemos a ver si el universo conspira igual que en la segunda temporada y sea la tercera temporada de Pasión de Gavilanes. Gracias por esperarme hasta lo último para decirles si sí o si no. ¿Qué les pareces estas fuertes declaraciones? Déjanos su comentario, interacción y suscripción con el canal y nos vemos hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!